...el cual últimamente se ha podido llegar a mermar el tema de lo que son derivaciones y un costo grande para la provincia. Sí, en realidad cuando uno habla de costo uno tiene que hablar de calidad prestacional. Indudablemente de las 800 derivaciones promedios por mes que había a Córdoba o a Buenos Aires es indudable que ahora no llegan a 200. Y nosotros tenemos detallado quién se va, por qué se va y cuál es la patología de cada uno. Es indudable que si va gente sin ningún tipo de control, si no, no se podría hacer esto. De todas maneras, es cierto, el número de pesos de ahorro es importante, aunque esa plata se destinó a otro tipo de prestaciones que no se hacían. Por ejemplo, hemos firmado un convenio con psicopedagogos, hemos habilitado una nueva clínica de rehabilitación, estamos firmando un convenio nuevo interesantísimo para los que son celíacos, que no estaban, los psicopedagogos tampoco estaban, hemos hecho aumento de prestaciones, en fin, algunas cosas que son... No hay un ahorro efectivo de dinero, sino que se volcó en mejores prestaciones para los hospitales. ¿Qué se toma en cuenta a veces para, o qué se ha tomado en cuenta para mermar un poco este tema de rehabilitación, digamos, a esta cantidad? Bajo ningún punto de vista los CEP prohíbe la rehabilitación. Al contrario, los CEP tienen que brindar una prestación de excelencia. Cuando la prestación no se puede brindar en Catamarca, el afiliado tiene que irse. Y nosotros ponemos todo lo que tenemos que poner para que el afiliado se vaya. Es más, estamos viendo la posibilidad de ver hoteles nuevos en Buenos Aires donde se incluya la comida, para aquellos que son de escasos recursos. Ahora bien, reitero, se iba gente que muchas veces por un dolor demuelan. Hoy ya no, se va el que tiene que irse como corresponde. ¿Se está produciendo por ahí faltantes de medicamentos en la provincia? No, ya hemos solucionado bastante también el tema de los medicamentos. Por supuesto que esporádicamente falta alguno, pero hemos solucionado bastante el tema de los medicamentos. ¿Alguna noticia buena, nueva que les doy? Esta semana firmamos convenio ya. ¿Están listos el convenio? Estamos en la última discusión para que diabéticos vendan los medicamentos en toda la farmacia de la provincia. 104 farmacias. Las 3 farmacias en Córdoba, una farmacia en Buenos Aires y una en Tucumán, para que el afiliado tenga el mismo descuento que tiene en Catamarca. Y firmamos también el tema de los... Esta gente que nos puede comer harina, para que también tengan los celíacos, tengan también un beneficio nuevo para el labor social. ¿El edificio de los CEP? Estamos atrasados, recién tuvimos una reunión, calculamos que en 90 días tenemos que estar ahí. Ya hemos mudado una parte. ¿Se ha pagado lo que se debía en Córdoba? No, terminamos de pagar prestaciones hasta el mes de marzo, aproximadamente. Ahora, la semana que viene estamos pagando abril. Porque había muchos afiliados que fueron a Córdoba y se dieron con la novedad que están debiendo. No, a ver, el problema de Córdoba es muy simple. El privado de Córdoba nos quería aumentar los aranciones de un 75%. Y lamentablemente es imposible pagar ese costo. Nosotros hemos renegociado y llegamos a un incremento del 15% para agosto. Y en noviembre veamos la posibilidad de aumentar otro 15%. ¿Con esto se cerró la negociación? Con esto cerramos la negociación. ¿Y la pagaron? Y hemos pagado las... Sí, en realidad estamos pagando abril, como a todo el mundo. También esa fue la, digamos, la urgencia de cerrar también en Córdoba con otro tipo de clínica, como es el italiano. Porque los valores son mucho más económicos y nos permite a través del italiano de Córdoba tener descuentos en el italiano de Buenos Aires. Por eso también, aparte con el italiano, estamos consiguiendo algunas becas para los estudiantes de medicina de Catamarca que están ahí. Y comida a un valor muy razonable para los acompañantes, creo que por 13 pesos la comida. En fin, un montón de beneficios que no nos va a privar. Al margen de la excelencia también de la prestación que puede llegar a tener este italiano.